Nos vemos en Humahuaca chicos, o en el camino Si, ya que estamos cargados Desde el cassette más baratito Desde Humahuaca no paramos Nos vemos, nos vemos maldito Gracias, igualmente Gracias, igualmente He llegado a Humahuaca Este pueblito hermoso Patrimonio de la humanidad Fíjense lo que son las callecitas Todas de piedra y con los edificios Muy cerca de las calles Bueno, acá tenemos una especie de peatonal Porque este es el centro, podría decirse Allá está la plaza central Acá están las iglesias Y para allá tenemos el acceso a la ruta 9 Estoy parando en este hostel, el hostel Humahuaca Que es una especie de posada para moteros Es una especie de hostel motero también En realidad vienen no solo moteros Sino que todo tipo de viajeros O de turistas Pero bueno, si andan en moto Si viajan en moto está muy bueno Porque es como que tienen una onda Relacionada con las motos Bueno, lo que vieron recién fue La veneración o los festejos Por la Virgen de Urcupiña La Virgen de Urcupiña es proveniente de Bolivia Al igual que el otro día en el carril De casualidad vi como el desfile pasaba por acá Por enfrente del hostel Humahuaca Había comparsas, estaban las bailarinas Y los hombres que bailaban detrás Se llaman caporales Acá en el hostel están constantemente Llegando motociclistas De todos lados, de todo el mundo Esta BMW que ven acá Es de Christoph Hi Christoph, how are you? Hi, thank you Christoph es alemán Dejó la moto acá unos cuantos meses Ahora volvió Le está haciendo una revisión Una limpieza Carga la batería Porque ahora va a seguir su viaje Por Sudamérica Y acá llegó otro motoviajero ayer Fíjense con lo que está viajando Joaquín Es una especie de scooter Muy parecida a la Vespa Pero esta moto es de India Y fíjense que tiene un sidecar Acá al costado Acá lleva a su perro Balú Balú, vení Y justamente Joaquín y Balú Durmieron en mi pieza Porque este es un hostel Con piezas compartidas Así que bueno Me tocó compartir la pieza Con Joaquín Que es de Chile Y con Balú Que está viajando junto a él Salimos hace 3 años Con destino a Costa Rica Que era un sueño que tenía de chico Tenía que buscar la forma Para llegar a mi perro Así que buscando, buscando Conseguimos una moto Con Sacra en Chile Y así decimos salir A recorrer Latinoamérica Bueno, un gusto conocerte Haber compartido el cuarto Con vos y con Balú Igualmente Dormiste bien Descansaste bien Buenísimo Mañana ya seguís viaje Así es Buen viaje Que sigan buenas rutas Ah, para el que te quiera Seguir en Face Kiara y Juaco Kiara y Juaco en Facebook Lo pueden seguir Ya hace 3 años Que está viajando por Latinoamérica Joaquín y Balú Buen viaje Estoy camino a La Quiaca Hace un rato salí desde Humahuaca Todavía no llegué Ni Abra Pampa Que es mitad de camino Esto va muy muy lento Porque bueno Caprichosa está recontra Apunada Ahora voy a ver Si le puedo abrir más el aire Del carburador Porque realmente avanzo A paso muy muy lento Pero bien Digamos Es lo normal En estas rutas Con altura Es totalmente normal Debo estar a unos 3.500 O 4.000 metros de altura Y bueno Paré también Para empezar a coquear Porque a mí también Me está afectando La altura Pero vamos bien El clima está hermoso No hay mucho viento Que eso es bueno Y si todo sale bien Hoy llegamos a La Quiaca Que va a ser el punto Más al norte De este viaje La verdad que va a ser Un sueño hecho realidad No cantemos victoria todavía Porque nos faltan Más de 100 kilómetros Pero vamos bien Estoy muy entusiasmado Con llegar a La Quiaca La Quiaca Venía por la ruta y de repente veo ese tornado que se venía hacia mí Y bueno, paré al costado y quise filmarlo porque estuvo alucinante eso Ya estoy llegando a la quiaca, gente, el último tironcito Vengo en segunda, en tercera, en contraviento, encima Me está costando muchísimo, se está haciendo muy largo Pero bueno, ya estamos cerca, ya estamos ahí Vamos para la quiaca Bueno, gente El cartel lo dice todo No hay mucho más que agregar a este momento Acabo de llegar a la quiaca Hay un banquito acá para recibir a los viajeros que llegan a la quiaca La primera vez que estuve en este lugar fue cuando fui a Machu Picchu No estaba este banquito acá Aunque no se note mucho, estoy muy feliz de haber llegado a este lugar Solo que estamos a 3400 metros y estoy un poco cansado Costó muchísimo, muchísimo llegar Por el viento, por la altura, las distancias Pero acá estamos, gente, en la quiaca El punto más al norte en este viaje El límite con Bolivia Lo logramos, gente Lo lograron ustedes ayudándome, apoyándome con sus comentarios Las miles de tipos de ayuda que me dieron Y lo logré yo junto a Caprichosa Que ahí está, pobrecita Es increíble que una moto de 47 años Siga funcionando, siga marchando Y me traiga hasta estos lugares Hasta estas rutas difíciles En altura, con viento Entrepada Es increíble, pero bueno Acá estoy con Caprichosa Ella también es parte de este viaje Se merece los aplausos Así que Caprichosa Gracias por todo Te quiero mucho Muy, muy feliz este momento No sé más qué decir Estoy muy emocionado Y bueno, vamos a conocer la quiaca Vamos hasta el límite con Bolivia Dejé la moto guardada en el hostel Y salí a caminar En estos lugares así Me encanta salir a caminar Me encanta recorrerlo Me gusta sentirme uno más En este caso de la quiaca Y ahora me estoy yendo para el límite con Bolivia Y quiero ver si puedo cruzar a Bolivia Porque bueno, siempre es interesante mostrar otros países Y las fronteras sobre todo Están muy buenas Paso de frontera La quiaca El cartel me indica que ya estamos cerca de Bolivia Gente Fíjense lo que es este estacionamiento Antes de llegar al límite con Bolivia Supongo que es gente argentina Que viene a comprar O a hacer algunas cosas He llegado al límite Acá está el paso internacional La quiaca Villazón Todo el trámite que hice fue Mostrar el documento a la chica de migraciones Y pasar Esto cambió desde 2013 Es así Porque antes de 2013 Cuando nosotros fuimos a Machu Picchu En realidad nosotros fuimos A principio de 2013 a Machu Picchu Y cruzamos por este paso Y la gente solamente cruzaba Sin mostrar ningún tipo de documento Pero se ve que desde No sé qué mes de 2013 Hay que mostrar simplemente el documento Pasar Y bueno, después cuando se regresa Es mostrar simplemente el documento de regreso Y listo Nada más que eso Fíjense Acá está el río que divide Ambos países Argentina de Bolivia Y ahora voy a cruzar el puente Y ya estoy en Bolivia gente Ahora sí gente Bienvenidos a Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!